En la temporada, los resultados eran lo menos. Sabemos que lo que ocupamos era tratar de ir a ganar un poco el ritmo para lo que viene el campeonato. Sabemos que vamos a hacer dos competiciones bastante buenas que los primeros objetivos sean el bicampeón. Y el otro es con la Champions, que sabemos que vamos a enfrentar a un rival difícil como Tigres y un rival incómodo como Plaza Mora. Entonces creo que estos fogueos sirvieron de mucho porque nos ayudaron tácticamente al nivel que podemos estar exigidos. ¿Cuánto ganaron pensando en ese rival de Tigres principalmente? Bastante porque sabemos la categoría de equipos que hay en México. Gracias a Dios tuvimos dos fogueos con equipos de primera edición, lo cual lo hicimos bastante bien. Entonces como te digo, lo importante es que vamos aprendiendo un poco lo que es el ritmo de los equipos mexicanos, lo cual lo hicimos bastante bien. No se ganó, pero ¿cómo explica el aficionado? ¿Criticas mucho que no se dieran esos resultados? Es que obviamente de nada sirve decir, si le metemos cinco o perdemos siete, si al final y a cabo, a la hora de cuando hacemos un partido ya por puntos, no ganamos. Entonces como te digo, allá los aficionados que quieran ver los resultados, nosotros lo que necesitamos ver es el bloque y lo que se quiere hacer al nivel táctico. ¿Qué tan importante fue darle minutos a todos? ¿En todo jugar? Creo que es bastante importante porque la mayoría de jugadores, casi todos, jugaron más de 60 minutos. Entonces como te digo, creo que cada jugador que está en el herediano está apto para jugar, ya sea titular o suplente.